Hola chicos, aquí Luigi y hoy en este vídeo os quiero hablar acerca de los medicamentos que existen para tratar la eyaculación precoz. Ahora, quiero dejar claro que yo nunca he sufrido de esta condición, de la condición de eyaculación precoz. He probado los medicamentos con fines recreacionales, igual que lo he hecho con el Cialis o otros medicamentos para la disfunción eréctil. Ahora, el medicamento que he probado en cuestión para la eyaculación precoz es el Prilige. Ahora, yo no recomiendo a hombres que sufran de eyaculación precoz tratar el problema con este medicamento, pero desde luego sí lo recomiendo porque creo que esta condición se puede agravar debido al impacto negativo, a las consecuencias psicológicas que tiene esta condición que no hace más que agravarla. O sea, si un eyaculador precoz no es capaz de durar mucho tiempo en la cama y de satisfacer a su pareja, el impacto es devastador. O sea, el impacto psicológico es muy importante y no hace más que agravar la situación. Por lo tanto, yo recomiendo a los hombres que sufren de eyaculación precoz tomar el Prilige temporalmente siempre que estén y tengan otro plan para tratar el problema desde la raíz. Y ahora la pregunta, ¿cómo se trata la eyaculación precoz desde la raíz? De esto ya he hablado en el pasado. Básicamente consiste en entrenar el control mental, o sea, controlarte mentalmente, entrenar el control cuando estás sintiendo mucha excitación en un contexto real desde el punto de vista de las sensaciones físicas. Esto se puede lograr con el Fleshlight, con el masturbador Fleshlight, que fue diseñado específicamente para que los hombres pudiesen mejorar su resistencia sexual. Y después realizar Kegels. Los Kegels son una contracción, son contracciones del músculo PC. De esta manera estarás atacando la raíz del problema. Ahora, el Prilige, yo lo he probado en el pasado y debo decir que me gusta mucho, para seros sinceros. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras cremas, otros medicamentos, no te restan sensibilidad. De hecho, el activo ingrediente de la mayoría de los medicamentos o suplementos que existen para que un hombre mejore su resistencia sexual, quitan, restan sensibilidad al pene. El activo ingrediente suele ser la benzocaína. Y esto no está guay. Esto no está guay. ¿De qué sirve quitar esas sensaciones? No estás disfrutando tanto del encuentro sexual. En cambio, con el Prilige, esto no ocurre. Simplemente se hace difícil que llegues al punto de no retorno, que básicamente es el punto en donde el orgasmo es inminente. Y vas a eyacular. Eso es lo único. No te resta nada de sensibilidad. Yo lo he probado en el pasado con Cialis para ofrecer a mis chicas un poquito la experiencia porno, que básicamente consiste en follármelas súper duro, pa, 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 y durante mucho tiempo. Y bueno, las caras que se les quedan luego me hacen sentirme como un puto dios. Entonces yo lo he probado, lo he combinado junto al Cialis para tener esa experiencia porno. Ahora volviendo al tema del medicamento. El Prilige básicamente pertenece a la familia de los medicamentos SSR, que básicamente funcionan de la siguiente manera. Lo que hacen es acumular la serotonina en el cerebro. Y esto va muy bien para tratar la condición. Esto es lo que hacen otros medicamentos también como el Prozac. No obstante, lo bueno del Prilige es que apenas tiene efectos secundarios siempre que se emplea a corto plazo. Porque tiene una corta vida, ¿vale? Es básicamente, te lo puedes tomar una o tres horas antes de tener una relación sexual y después este medicamento, tu organismo lo elimina rápidamente al cabo de unas cuantas horas. Por lo tanto, los posibles efectos secundarios son muy transitorios y muy suaves. Entre ellos mareos, un poco de somnolencia. Tranquilo, no te vas a quedar dormido mientras estás follando. Pero a diferencia de otros medicamentos que pertenecen a esta familia, como el Prozac, que requieren, que para tratar la eyegulación precoz requieren de una acción más prolongada, deberías estar tomándolo durante mucho tiempo y casi a diario, lo bueno del Prilige es que lo puedes tomar temporalmente o puntualmente cuando tengas un encuentro sexual. Porque te ayuda, porque básicamente tu cuerpo también al cabo de algunas horas lo elimina. Por lo tanto, los efectos secundarios son transitorios y muy suaves siempre que lo emplees a corto plazo, no a largo plazo. Entonces, es una buena solución. Ahora, recomiendo este medicamento para aquellos hombres, como dije, que sufran de eyegulación precoz, un poco para suavizar el impacto psicológico que causa, que puede agravar esta situación. Se puede combinar con el Cialis también o con el Honey Goat Wheat, la hierba de cabra de celo, es el suplemento que hemos lanzado. Yo lo he hecho en el pasado sin experimentar ningún efecto secundario. Recomiendo, porque cada uno es muy muy personal, no puedo decirte qué dosis te irá bien. Yo recomiendo que te hagas con el medicamento, lo tomes antes de probarlo por primera vez con una chica, eso no lo recomiendo, recomiendo emplearlo por tu propia cuenta, tomar una pastilla y ver cómo te sientes, masturbarte y ver si puedes llegar al orgasmo, si puedes llegar a la eyegulación, si te cuesta mucho, reduciría de dosis. Y así puedes saber cuál es esa dosis que te genera, que tiene el efecto perfecto para ti, o sea, que te permite durar mucho tiempo, pero tampoco durante horas y horas en donde no puedas eyacular. O no puedas tener un orgasmo. Entonces, yo lo recomiendo porque no te quita sensibilidad y suaviza el impacto psicológico que causa esta condición, pero siempre, siempre teniendo el plan de atacar el problema desde la raíz, que básicamente consiste en entrenar el control mental. Esto se consigue con el flashlight y ejercitando los músculos PC, o lo que se conoce como los kegels. Entonces, sin más chicos, os mando un fortísimo abrazo y espero que os haya gustado este vídeo. Un abrazo. 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 Un abrazo.